Bueno, vamos a ver qué tal se escucha, amiguitos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis viendo mi retransmisión en vivo, como yo desearía que fuera. Y que me contéis cómo estáis. Si se escucha bien, si se escucha bien la voz, si se escucha bien la pedazo de banda sonora que tengo puesto de Johann Sebastian Bach. Si es que está muy alta la musiquita, o si es que debería estar más baja, etcétera, etcétera. Hola, saludos, amigos. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. ¿Qué tal se me escucha? ¿Se me escucha hablar bien? ¿Se me escucha hablar bien? ¿Tengo que gritar más? ¿Debo gritar más? ¿Puedo poner la música más alta? Etcétera, etcétera. Re bien. Bueno, eso me alegra. Bueno, que ya lo sabéis todos, que lo dije por la tarde, maldita sea, que dejé aquí un post por la tarde, maldita sea, que decía... Saludos metálicamente de puta madre. Esta noche, después de cenar, o sea, si ahora ya, que estoy bien cenado, respondo en vivo las preguntas que me dejéis en este post. O sea, es en ese post que voy a leer ahora. En ese. ¿Vale? Estad atentos, que retransmitiré en unas horas. Bueno, voy a estar aproximadamente como 60 minutos online, ¿ok? Voy a saludaros a todos. 60 minutitos online respondiendo las preguntas. Como me imagino que hay un montón de ellas, a ver, ahora miramos, a ver si efectivamente tenemos eso, pues 154 preguntas. A ver si me da tiempo a responderlas todas. Y si no, pues bueno, voy a ir por el orden de aparición que han salido aquí. Y en una horita, cuando se acabe, Johan Sebastian Bach y su concierto, sonatas de violón y obligato, hapsichord, ¿eh? Pues me iré porque tengo un montón de cosas que hacer, claro. Es muy triste mi vida. Estoy todo el puto día trabajando. No hago otra cosa. Bueno, pues eso. Que vamos a por ello, ¿no? Hola a todos. Me alegra que ya estéis un montón de gente por ahí contestando. O sea, eso quiere decir que está funcionando perfectamente. A ver, sí. Eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos con la primera cuestión que nos encontramos en el cuestionario. A ver si se abre. Muy bien, ok. Bueno. Voy a leer. El primero de todos es el señor Jordán Salazar, o Jordan Salazar, que lo he dejado yo aquí el primero para no olvidarme porque estaba el tío todo preocupado, ¿eh? Bueno, ¿qué me dice? Víctor, si no puedo verte en directo, me mandará saludos. ¡Pues saludos, Jordán, o Jordan, como sea! Vale, a ver si pensas que no sabía yo inglés, maldita sea. Bueno, pues saludos. Me pone. ¿Qué es lo que más te gusta cuando visitas otro país para dar un concierto? Y espero que estés metálicamente de puta madre. ¡Ja! Me alegra. Bueno, lo que más me gusta cuando visito otro país es sobre todo pues tratar de visitar un poco la cultura que tienen. Porque a mí lo que más me agrada es la cultura que tiene la gente. Entonces, pues, pues la cultura es lo que más me agrada del país. Visitar sus edificios, ver cómo son sus gentes, probar sus comidas. Eso es lo que más me gusta. Bueno, vamos a seguir. El segundo comentario que tenemos aquí es de Leonard Valenci, que me dice... ¡Saludos de México, Víctor! ¡Hola! ¡Saludos, amigos de México! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quisiera saber qué es lo que hiciste para que tu banda se diera a conocer tu banda y te llamaran a festivales a grabar álbumes. ¿Tenías contactos o algo así? Y la segunda pregunta, hay más de dos preguntas. La segunda pregunta... Si te gustan las bandas como The Strokes, Blink 182, Blah Blah Blah, Hot Chili Peepers, que sacaron un nuevo material... Pues sí, me encantan todas esas bandas, ¿vale? Son bandas que me molan un bollón. Me flipan. A mí el rollo californiano me gusta mucho también. Aunque no tenga pintas de ello, me gusta mucho. Y después, ¿qué hice yo para que me llamaran? Pues no sé, trabajar, estudiar mucho... Y sí, hombre, vas teniendo contactos, algunos amigos te van llamando, ¿no? Esas cositas. La verdad es que... Es que, pues eso, es cuestión de trabajo, ¿no? Poco a poco, pues vas haciendo de tus amistades, tus círculos... Y te llaman para tocar en cualquier sitio, ¿sabes? Hay que trabajar, eso sí. Bueno, y estudiar por lo que quieras. Guitarra o lo que quieras. Bueno, vamos a ver aquí Jesús... Jesús Darkar, que me dice... Víctor, llevo tres años tocando la guitarra, pero me siento estancado... Y aunque practique demasiado, aún así siento que no progreso. ¿Algún consejo? Con la mejor forma de comprar una guitarra de gama alta. Soy pobre. Y luego, ¡jajaja! Un montón de reyes. Es bipolar como yo, ¿eh? Cabrón Jesús. Pues bueno, mira, sentirse estancado es algo normal, es algo natural en todos los músicos, ¿no? Yo tengo algún vídeo que te dirá cómo arreglarlo. Lo busca por ahí por el canal, ¿no? Motivaciones. Y bueno, si no has ido nunca a clases, que es lo que suele pasar, yo te recomendaría que fueras a clases, maldita sea, ¿eh? Vete a clases y seguramente consigas tener más conexión con lo que estás haciendo. Porque normalmente nosotros solos nos solemos estancar. A mí me pasa mucho, yo también. Y entonces pues siempre yo lo que hago es tocar otros estilos de música, flamenco... Bueno, tocar, intentarlo, ¿sabes? Porque para ti hay que saber, ¿no? Entonces intentarlo. Muy bien. Bien, vale, vamos con la siguiente cuestión que tenemos aquí en el cuestionario, porque es como sabéis, dice cuestionario. Y vosotros preguntáis. Elgardo Daniel UX... Joder, pedazo de nombre artístico tiene, ¿no? Porque no creo que te pides UX, ¿no? Bueno. Hola. Soy también del 17 del 1. ¡Bien! Como yo, como yo. Enero, en gran mes, capricornio, ¿eh? ¡Uh! Bueno, soy también del 17 del 1 y con el tema neuroigual. Ah, con un tema neuroigual. ¡Ja! ¡Ja! ¡Es una putada eso, eh! ¡Hala, lala, lala! Bueno, tranquilo. A ver, ¿y cuál es tu cuestión? ¿Cómo haces para tocar bien? Pues no, pues tocando desde pequeño y estudiando lo más que puedo. Gracias, pero no creo que toque bien. Hay mucha gente que toca por ahí. Muy bien, muy bien. Mucho mejor que no. Yo trato, ni por putas me sale tocar como antes. Bueno. Un fuerte abrazo. Besos desde Argentina. ¡Hola, amigos de Argentina! ¿Y dónde se pueden ver mis respuestas? Pues mis respuestas las vas a ver ahora. Bueno, pues Edgardo. Te digo, mira, todos los que tenemos algún problema del tipo que sea, ¿no? En este caso, los problemas neuronales. Yo tengo esclerosis múltiple. Es jodido, es jodido de llevar, ¿no? No es una broma, ¿no? ¡Para Dios, no te estoy contando aquí nada y nada! ¡Es como una gripe! No, es jodido. Es una enfermedad crónica, ¿no? Pero, pero mira, el que no, el que no lucha, ¿sabes? Pierde. Tienes que luchar, tío. Y ir probando, pues yo empecé, cuando me quedé así sin fuerza ninguna, pues empecé poco a poco tocando otros temas. Simplemente es una cuestión de salir adelante, ¿no? Y al final, pues te acabas acostumbrando ahí, ¿eh? No te quedas más cojones tampoco, ¿no? Así que ánimo, mucho ánimo, ¿eh? Con las enfermedades y eso y recupérate, ¿vale? Tu lucha, que ya verás que te lo digo yo, que te lo digo yo, joder. Tu lucha, que ya verás que bien te va. Bueno, vamos con el siguiente, que es Alejandro Ignacio. Buenos y tristes y prósperos días, señor Víctor Andrés. Me gustaría formar una banda. Pues, ala, coño. ¿Qué me estás diciendo? ¡Ala, coño! Bueno, llevo desde los seis años tocando la guitarra, y pareces así ya mayorcete, ¿no? Y creo que estoy preparado. El problema es que no encuentro un puto bajista. Tenemos un batería, una guitarra, voz, pero no encontramos a uno de esos seres. ¿Cómo contactar con uno de ellos? Bueno, vale, bueno. Mira, pon un anuncio en las redes sociales, pon un anuncio en los locales de ensayo, en los estudios de grabación, con lo que están buscando, ¿no? Estoy buscando un bajista de transmetal, o de heavy metal, o de dark metal, o de metal, en serio, ¿no? Y ponlo por ahí, anuncio, y en las redes sociales, y es la forma de encontrar un músico. Los bajistas son jodidos de encontrar, sí. Y bueno, no te cuento, ¿no? Porque suelen ser instrumentos que la gente no elige con la facilidad que se elige una guitarra. Pero nada, tú pon un anuncio que ya verás que fácil lo vas a encontrar. Bueno, vamos con mi amigo Esteban Munuera, con más. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás, compadre? ¡Chácala ahí, eh! Muy buena noche, muy buena noche, ¿qué tal? Ya hemos cenado. Ah, tú y la señora, supongo, ¿eh? Y yo que he cenado. Yo he cenado tortilla de patatas. Y tú un chango de jamón y queso, ¿eh? Metálicamente de puta madre. Está bien, gracias por preguntar. Muy bien. Marta, un caldito. Muy bien, muy bien. Ya por esta maleta. Ay, pues que se recupere esta maleta, ¿vale? Y espero veros en el Granito Rock. Pues claro, nos vemos en el Granito Rock. Si vas, este sábado, amigo. Nos vemos. Saludos. Bueno, Juan José Plaza Serrano. Dice. ¿Qué hago con mi vida? Pero yo cómo lo voy a saber, muchacho, ¿eh? Pero cómo voy a saber qué haces con tu vida. ¿Qué hago con mi vida? Sufro con el volumen demasiado alto en los conciertos. Y le estoy perdiendo el gusto al metal en directo. Y eso es trágico para mis principios. Metálicamente de puta madre, ayúdame. Bueno, bueno, bueno. Yo entiendo, entiendo. Puede ser que a lo mejor tengas alguna lesión, ¿no? Puedes tener alguna lesión en el oído. Entonces, lo primero es que debería ser haber un otorrino laringólogo, ¿eh? A un médico de esos que miran los oídos y tal. Porque a lo mejor, pues eso, con tapones o con algo, lo podéis hacer. Y bueno, tranquilo, hombre. El metal se puede escuchar también desde más dejo a ser más bajo. Claro, así que, bueno. Si en realidad te encuentras mal y te suena muy alto todo, vete al médico, ¿eh? ¡Vete al médico, maldita sea! Bueno, vamos a ver al siguiente. Jorge Kilsimba me dice. Víctor, espero que estés metálicamente de puta madre. Yo también, yo sí estoy metálicamente de puta madre. Y preguntáis. ¿Cómo se te ocurrió la frase metálicamente de puta madre? Pues mira, porque en España todo el mundo dice. Eh, ¿cómo estás, tío? Ah, pues de puta madre. No sé qué. Ah, sí, pues de puta madre. A mí que me gusta el metal, ¿no? Y ese prensa decía. Pues yo estoy, joder, metálicamente de puta madre, ¿sabes? Entonces, pues viene un poco de ahí, ¿no? Es como una... De puta madre es una expresión, como decir, no sé, mexicano chingón. O que está muy chévere, o que es muy genial, ¿no? Pues es de puta madre. Y yo, pues, le he puesto el metálicamente de puta madre, pues por el gusto, ¿no? Bueno, luego seguimos aquí. ¿A qué edad se me vino a la mente que tal vez podía ser un músico distinguido? Yo no soy un músico distinguido, ¡yo soy un feriante! Bueno, y después, ¿en qué bandas tocas actualmente? Pues en Zenobia y en Scarlet Animal. Saludos desde Ecuador. Me dice, hola, amigos de Ecuador, hola, amigos de Ecuador, hola, amigos de Ecuador, hola, amigos de... Hola, amigos de Ecuador. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es Jorge, Strato Blackmoor. Bueno, pinta bien ese nombre. Dice, saludos, pequeño Víctor. Bueno, me da un 81, ¿eh? No te creas que soy tan pequeño. Si te dijera que te puedo regalar cualquier guitarra, fuera cual fuera, en este mundo, ¿cuál sería? Mira, la Porra Cisbí de Carlos Santana. ¿Vale? Esa es una guitarra que nunca he tenido y que me gustaría tener, pero... Pero luego tampoco la iba a tocar mucho. O sea, la iba a tocar para grabaciones y cosas así. Yo luego siempre suelo tocar con mis guitarras, pues son las que tengo y son las que me gustan, ¿no? Pero mira, esa, la de PRS de Carlos Santana, me gustaría tenerla. Así que regálamela. Sí, ahora te has comprometido. Regálamela, maldita sea. Muy bien, Jorge, chao. Bueno, tenemos a Ángela Gonzalo Serna, que me dice... Hola, Víctor Andrés, quería preguntarte qué tal va el nuevo disco de Zenobia, Alma de Fuego, parte 2. ¿Puedes adelantarnos algo de su contenido? Por ejemplo, si hay alguna balada, si hay demasiado amante de la balada de Zenobia, etc. Y ojalá pueda verlos en directo. Vale, Ángela. Bueno, te diré, te diré, te diré que sí. Hay una balada muy bonita, muy bella, muy pretty, como todas. Pero bueno, el disco no va de baladas, ¿eh? No, 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 en la balada tenemos un disco ya y yo creo que ya con sacar una por disco está bien. Está bien, nosotros debemos metal, debemos de los pelos largos, ¿sabes? Y bueno, está muy avanzado todo, para septiembre lo tendremos. Y bueno, estoy muy contento porque suena muy bien el disco. Dan ha hecho una grandísima producción. Yo he compuesto ocho temas, la música. Y bueno, yo creo que vamos a dar una buena patada con este disco. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, vamos a seguir. Si no lo acabamos, sabéis que voy a estar por tiempo limitado, por tiempo limitado. No se me va a dar tiempo a contestarlas todas. Vale. Gonzalo Fagundez me dice, ¿podrías hacer un vídeo sobre bajistas? ¡No! A ver, sé que eres guitarrista, pero por favor haz algo para los que sus dedos no podían tocar seis cuerdas a la vez. Y tuvieron que tocar seis cuerdas. ¡Hay bajistas que tocan seis! ¡No quiero hacer un vídeo de bajistas! ¡No! Pero bueno, lo apuntaré. Si un día me acuerdo. Por cierto, muchas gracias, Gonzalo. Vladimir Fernández me dice, hola Víctor. Hasta ahora no vi a nadie que criticara tu trabajo. ¡Joder! Pues yo lo veo todos los días, muchachos. Date una vuelta solo, pues yo qué sé, por YouTube mismamente o por lo que sea. Es verás, es verás. Vale. ¿Perón así debe existir? No, me he perdido. Sí, sí. ¿Perón así debe existir y los debiste haber leído? Sí, claro, efectivamente te acabo de decir y escuchado. ¿Qué opinas sobre ellos y qué les podés decir? Bueno, la gente que critica mi trabajo, hay gente que critica mi trabajo con fundamento. De esas críticas se aprende mucho, ¿no? Porque se aprende mucho de la gente que te critica, sobre todo cuando tiene fundamento. Pero sí también te debo decir que si sufres eso y que me lo llevas mal y tal y tal, te diré que, bueno, hay un porcentaje mucho más elevado de la mitad que la crítica sin ningún fundamento. Entonces tú tienes más o menos que ver si puedes aprender de esa crítica o simplemente es un comentario cualquiera vertido o tirado mierda porque sí. Entonces eso tienes que verlo un poco más. Yo tengo mucha gente que critica mi trabajo para bien y mucha gente que critica mi trabajo para mal porque es la balanza. En el momento en el que dejen de criticar tu trabajo para mal es que tampoco lo criticarán para bien. Y si no lo critican para bien, ¡está en cuarto! Bueno, pues seguimos. Después tenemos a Isaac Levin. Hola, ¿cómo estás? Eres un puto amo, me dice. Puedes mandar saludos. Eres el mejor guitarrista, mejor que es Blas. ¡Y una mierda! O sea, se toca mejor que yo. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Desde qué edad toca la guitarra y cuál fue la primera canción que te aprendiste? Yo creo que fue... Entera. Yo creo que fue Lino de Algría, ¿no? Bueno, la... O no, no, tampoco. Alguna infantil, ¿eh? Alguna... Comprar feliz o algo de eso, ¿no? Lo típico con lo que empiezan. La verdad es que no... No me acuerdo. Y toco pues eso desde que era... Un bebé. Bueno, seguimos. Mireia me dice... Hola, Víctor. Llevo tocando la guitarra tres años. ¡Tres, ¿eh? Bueno, llevo tocando la guitarra tres años. Y con la clásica. Y el año pasado empecé con la eléctrica. Muy buen, muy buena elección. Soy autodidacta y me gustaría saber cómo puedo avanzar rápido con la eléctrica desde casa. Un saludo y espero que esté metálicamente en puta madre. Bueno, pues mira, hay muchos lugares donde puedes aprender desde casa. Que sería, pues sobre todo ahora que estamos en la época de YouTube, pues hay un montón de tutoriales. Hay un montón de cosas de las que tú puedes aprender. ¿No? Mira, hay unos tipos que se llaman... Lo vi el otro día. Bueno, tienes a Guitarra Viva. Que con Guitarra Viva puedes aprender la hostia de cosas, ¿no? Te recomiendo el canal. Tienes al de Lore Marilu GT, que te lo recomiendo. Que puedes aprender el canal. Y otro día había unos tipos que me hicieron un montón de gracia. Se llamaban Chachi Guitar. Me hicieron mucha gracia. Y eran muy divertidos y enseñaban también canciones para gente que no tiene, pues, una experiencia super vasta y tal. Y, bueno, me pareció bien. Y luego, pues eso, te puedes ir a cursillos y cosas que hayan en Internet más elevados. Como esos capollos de llantas central que se pasan todo el día haciendo... Que no enseñan una mierda... Bueno, pues tienes esos también. Así que, bueno, con esas cosas puedes aprender, ¿no? Es lo que yo creo. Aún así, ya sabes que como profesor, pues no hay. Bueno, chao. Luego tenemos a David Amador Torres, que me dice... Hola, Víctor, saludos de Colombia. ¡Hola, amigos de Colombia! Bueno, me dice... Quería preguntar si tienes algún calentamiento especial para antes de tocar la guitarra. Beber. Beber cerveza. Ninguno. Y también me gustaría saber cómo fue tu proceso de aprendizaje con la guitarra. Pues nada, empecé cuando era pequeño. Cuando era pequeño y, pues eso, he ido pasando por clases, por diferentes sitios y así fue. Yo no tengo ningún ritual. La verdad es que mal, mal, mal por mi parte. Porque hay que calentar y que se ponen así, y hace así, y después así, y después así, y ya está. Y después así, y ya está. Y luego así. Y ya no, ya no, ya no, ya no. Drinki ni un poco. Poco más, así que nada. Bueno, vamos a por la siguiente. Marco Zambrano me dice... Víctor, conozco a mucha gente que no le gusta el metal moderno. Y me mete el metal moderno, entre comillas. ¿Y tú qué entenderás por metal moderno? Porque, porque ¿qué es metal moderno ahora? Ahora, ¿qué es metal moderno? Yo he visto pasar por metal moderno. Desde, desde... El New Metal hasta, pues eso, Avengers 7 Fall y todas esas bandas. ¿Qué es metal moderno? Bueno, pues no, no sabría decirte ahora mismo que es metal moderno. Hay tantas bandas. En cambio... Ah, bueno, sigo. Que a la gente no le gusta el metal moderno y en cambio la pasión al clásico. Que no es su caso y tal y tal. ¿Crees que es solo cuestión de gustos o es de mentalidad o es por otro motivo? Bueno, yo creo que el talibanismo en el metal es algo que estará siempre, ¿no? O sea, siempre habrá el que diga que lo de antes es mejor, pero eso pasa en todo. Pasa con la... con el cemento, con los coches, con los carros, con todo. Siempre lo de antes siempre es mejor, las máquinas de no sé qué. Siempre todo es mejor lo de antes. No sé, es una cuestión de cada uno lo que le gusta. Sí, yo creo que es más bien cuestión de gustos, ¿no? El talibanismo tampoco le puedes hacer caso, ¿no? Eso es así. Bueno, pues nada. Luego tenemos a Aaron Cox que dice... ¡Saludos, Héctor! Dice... Para ti que es más importante a la hora de grabar. Una buena placa de sonido, un buen amplio. Sé que todo influye, pero si tienes que quedarte solo con una de las dos opciones, ¿con cuál te quedas? Pues ahora mismo me quedaría con una placa base porque lo que puedes sacar desde el propio PC va a ser más barato. Pero sigo prefiriendo amplificadores para muchas cosas, no sé. Yo estoy utilizando ahora Bios FX. Bios FX. Bueno, que va de la hostia. Suena también como lo monitorizado, ¿no? Como tal. Y no necesitas muchas cosas más que una guitarra y un ordenador o un iPad. Entonces, bueno, ahora mismo, a día de hoy, si no tienes dinero, de esas cosas son las más viables, ¿no? Bueno, luego tenemos a Gregorio José Oquendo, que nos dice... Querido amigo, espero que estés bien. Sí, claro, estoy bien, muy gracias por preguntar. Bueno, dice... ¿Quisiera saber si alguna vez has pensado en pasarte por fuera de América? Obvio, claro, sí, ya me he pasado. Venezuela, por ejemplo. Pues la verdad es que no tengo fechas, me encantaría. ¡Me encantaría, amigos de Venezuela! ¿Cómo estáis todos? Pues me encantaría, pero bueno, no tengo fecha. Saludo desde aquí con cariño y respeto a tu arte, vale. Saludos también. Luego tenemos a Yoba A. Cruz, que me dice... Víctor, ¿cuál es la cosa más importante que nunca debes olvidar cuando vas a tocar fuera de tu ciudad? ¿Cuál es la cosa más importante que no debes olvidar? Preservativos, tío. Condones, ¿eh? ¡Pero poder meternos sobre ese bueno! Bueno, pues eso, creo que es. No sé tantas cosas. No te olvides la guitarra, ¿sabes? Bueno, seguimos. Tenemos a Adrián Zotar, que nos dice... ¡Hola, Víctor! Saludos desde Salta, provincia de Norte de Argentina. ¡Hola, venidores de Argentina! Bueno, tengo dos preguntas. A ver, primero. ¿Qué hacer y qué pensar cuando, por ejemplo, trabajas en un lugar o estás en una reunión de amigos y la música que eligen siempre es, en mi caso, acá en Argentina, cumbia, reggaetón, bachá? Bueno, sí, ya lo sé. Y después tú conectas tu celular, tu Waka, teléfono móvil para el que sea español, ¿vale? Y te pones, pues, Rata Blanca, Deep Purple, Maiden y tal, y todos te me dan cara de estar más perdidos ¡Qué un lugar en el culo de un negro! ¡Qué mechiste ese! Sí, da para un vídeo, efectivamente. Me pone aquí que da para un vídeo. Bueno, pues nada, tú sigue con tus cosas. Tu personalidad es lo más importante. Que le reen, que le reen. Tú pon la música que te guste, igual que yo te ponen la que se supone que a ellos les gusta, ¿no? Así que tú sigue con tu música. Y después, dice... Segundo, ¿qué opinas sobre la condición de segundo plano histórica de los bajistas? Yo soy uno... Paso, 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 paso al siguiente. Saludos, amigo. Serpax13 me dice... Hola, Víctor. ¿En qué momento debería cambiar mi primera guitarra por una mejor, en plan clase media, 300, 500 euros? Un saludo desde Galicia. ¡Hombre! ¡Saludos, amigos de Galicia! Carayo, ¿qué queréis? ¿Que no eres de Galicia? Pues casi, porque mi padre es gallego y yo vivo en el vierzo. Total, para eso que me queda. Eres una de mis influencias. Pues muchas gracias por la historia. Pues bueno, cambiar de guitarra, pues bueno, cuando tú quieras. Es como cambiar de carro, o sea, cuando tenga dinero. Eso va a ser mejorar, siempre. Cuando puedas, cuando te lo puedes permitir. No tiene más. No hay una fecha. Hola, Federico. Betis, ¿qué me dice? Hola, Víctor. Espero que estéis metálicamente de puta madre. Sí, yo estaba bien. Y quisiera saber cuál fue el primer tema de rock con metal que escuchaste y que te incitó a ser guitarrista. Ese es Ice de los Maiden, ¿eh? Grandísimo tema, grandísimo tema. Y empezaba a sonar ahí esa intro en vivo sobre todo. Y guau, tío, me ponía loco. Yo quería tocar esas movidas, las quería tocar, ¿sabes? Así que yo creo que sí. Bueno. ¡Belito Camela! ¡Belito Camela! ¡Ah, qué bueno este nombre, eh! A ver, la foto de David no disferece. ¡Ah, qué bueno! Bueno, me dice, ¿qué tal, Benito Camela? Dice, ¿qué tal, Víctor? Espero que estén muy bien. Es normal que haya soñado con vos. No serás. Ah, muy bien. Y que te pedía que me enseñes a tocar la guitarra. Ah, vale, que ni la había que seguir leyendo. Que te pedía que me enseñes a tocar la guitarra. No, bueno, oye, cada uno sueña con lo que le parece. Yo sueño a veces con una serpiente gigante. Otra vez con los pechotes así. Bueno, entonces bien. Pero estoy bien en Argentina. Bueno, pues te mando un saludo. ¡Ah, amigos de Argentina! ¡A todos! Efectivamente. No, bueno, oye, oye, está bien. Me gustaría enseñarte, si pudiera, pero... Estás en Argentina, así que no te voy a poder enseñar. ¡Chao, Benito Camela! Curioso nombre, chocame. Bueno. Luis Ángel Hernández dice... Hola, Víctor. Espero que estés metálicamente de puta madre. Y mi pregunta es cómo haces para matizar un solo de guitarra o canción que se pueda sentir ese cambio. ¿Y qué hace la guitarra? ¿Y qué opina la metálica? Bueno, Metallica te hicieron un montón de cosas, ¿no? A mí me encantaba Metallica. Y respecto a la otra pregunta es un poco complicada, ¿no? ¿Cómo sentir eso? Pues con un bóster. Ponle un bóster. De piso sin... ¡Chaaan! Y ya se siente más, ¿no? Metallica es que ya hace mucho que no escucho Metallica porque ya no me dicen nada musicalmente. Pero claro, me encanta. Me encanta Metallica, ¿no? Lógicamente. Bueno, vamos al siguiente. Jacobo Sabatino me dice... ¡Saludos de Venezuela! ¡Hola, amigo de Venezuela! Vale, muy bien. ¿Te gustaría si algún día venir para acá? Hombre, pues claro. Claro que me gustaría. Y otra pregunta. ¿Escuchas alguna radio web? Sí, la de Mariscal. Mariscalrock.com. Y si te puedo recomendar una Sleet Track Radio. Ok, pues ya le echaré un vistazo, ¿eh? Vale, ya le echaré un vistacito. Un saludo, amigo. Bueno, nos seguimos. Tenemos a Bars Prayan. Raymond, ¿qué dice? Oye, Víctor, un saludo metálicamente de puta madre. Espero que estés bien. Mi pregunta es... ¿Qué te hizo...? Y lo pone mayúsculas. O sea, que hay que quitar. ¿Qué te hizo incursionarte en el mundo de la música? Pues lo pone así, en mayúsculas, ¿no? Hay que leerlo así. Algo en especial. Pues una mujer. Siempre es una mujer. Siempre para todos una mujer. Bueno. Álex Domingo me dice... Hola, Víctor, soy baterista y me gustaría aprender a tocar la guitarra. Ya que la batería no me llena con el rango de sonidos que tiene. Pues ser un buen baterista es muy, muy, muy complejo, ¿eh? O sea, que yo soy un baterista frustrado, pero a mí me gusta mucho. Bueno. Y dice... ¿Cuál sería la mejor forma de empezar a tocar la guitarra? Pues primero te compras una, maldita sea. Y después, pues lo mejor es que vayas... Bueno, si ya tienes conocimiento de la música, puedes empezar por mi canal aprendiendo cualquier mano marrachada. Y si no, pues eso. Entiéndote a una escuela de música que tengas por ahí cerca. Saludos, amigo. Bueno. Luego tenemos a Alfonso A.T. que nos dice... Hola, Víctor. Espero que estés metálicamente de puta madre. Tengo una duda sobre la guitarra acústica. A ver. Aparte de la práctica constante e ir ganando en técnica, ¿qué ajuste recomendaría realizar a una guitarra para poder ganar velocidad a la hora de puntear? Hay que ajustar la acción. La acción es lo que va... La altura de la cuerda y el diapasón, ¿no? Sin que trasteen. Entonces, eso es mejor que le lleves a un luthier. Y así, pues, puedes apretar con mayor facilidad. Y será un poquito más rápido. Pero bueno, pierdes después ataque de fuerza. Es una cuestión que llegues tú un poco a lo que te gusta. Pero sí, sería más fácil. Así sería. Dylan Pacheco Flores me dice saludos de México. ¡Hola, amigos de México! ¿Cómo estáis todos? Bueno, me preguntáis. ¿Cuándo vendrás a la ciudad de Tijuana? Pues me encanta Tijuana. Ahí me encanta, me encanta Tijuana. Tengo amigos ahí en Tijuana. Espero poder ir pronto, pero no tengo fecha. Bueno, aprovecho para preguntar cómo estoy. ¡Pues estoy bien! ¡Gracias por preguntar! ¡Qué cosas tienes! Bueno, ehm... Luis Sayasoriano me dice... Víctor, ¿cuánto tiempo tardás tiene que aprender a tocar la guitarra eléctrica de esa forma? Saludos y espero que estén metálicamente de puta madre. Pues yo aprendo todos los días un poco. Así que llevo toda la vida intentándolo y se me da fatal. Y... Toda la vida. Toda la vida. He tardado toda la vida. Y todavía no he aprendido lo que quiero. Bueno, seguimos. Eduardo Lezalma me dice... ¿Qué tal, Víctor? Espero que estén metálicamente de puta madre. Saludos de México. ¡Hola, amigo de México! Bueno, ¿cuál de estas guitarras es tu favorita? ¿Cuál de todas mis guitarras es mi favorita? Porque no tengo ninguna guitarra favorita. Ninguna. Y por eso tengo tantas. Porque me gustan muchas. Muchas guitarras. Por eso tengo tantas. Entonces no tengo ninguna favorita. Depende para qué estilo utilizo una u otra. O depende para qué grabación una u otra. No tengo ninguna. Bueno, seguimos. David Grudy me dice... Hola, Víctor. Soy guitarrista. Y quería consultarte sobre qué tipo de escalas o recursos o sugerencias adecuadas a la hora de componer una melodía épica. Para componer una melodía épica. ¡Debes ser épico! Pues nada, utiliza primero, cuarto, quinto y sexto. Y combina los sexto, cuarto, quinto y primero. Y ya está. Menor o mayor, lo que quieras. No tiene más. Es una cuestión de cómo empuje la melodía. Más bien que de la escala. Así que nada. Bueno, tenemos a Mónica Sánchez que nos dice... Hola, Víctor. Espero que estés MDVM. O sea, metálicamente de puta madre, imagino. Tengo un problema. Mi novio dice que le pongo más atención a mi guitarra que a... ¡No! Y yo pienso que está equivocado. ¿Qué me recomiendas? Pues seguro que me piensas más atención a la guitarra que... Pues nada, tienes que intentar engañarlo. O sea, engañarlo, decirle... No sé. Ay, no, es que tengo otras cosas que hacer. Y mientras tanto, pues, toca la guitarra. Complicado, ¿eh? Pégale caso a tu novio, que seguro que es un buen tío, ¿eh? Saludos al novio de Mónica y a Mónica. Chechu Sánchez dice... Cuando vengas a Ávila... Voy a Ávila ahora, en la semana que viene, ¿no? No, no. Me va a explotar mi cerebelo porque me he perdido con las fechas. Sí, creo que dentro de 15 días. Ah, sí, el próximo fin de la mañana dices tú. ¿Me puedes guardar una púa? Si te puedo saludar en persona. Pues claro, búscame. Soy el único tío que lleva guantes. ¿Eh? De invierno o verano. ¡Eh! Soy fácil de reconocer. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, pues seguimos. Gabriel Galeana me dice... Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Tengo una guitarra de gama baja y un amplificador de 10G. Será de 10W, ¿no? 10W. Pero quiero... Bueno, 10G. ¡Pero quiero comprar mejor equipo! Debo comprar un amplificador mejor o una guitarra mejor. Y que estás metálicamente de puta madre. Pues tienes que comprar las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, yo elegiría antes... Amplificador. Si tienes los dos que están hechos puta mierda, elige primero el amplificador. Antes que la guitarra. La chiquera. ¡Bueno! Jaume Casanova Alberich me dice... Buenas noches, Víctor. Y me pone unos cuernos. ¡Ah! Eso es. Eso me gusta. ¿Sabes algo de la serie Valve State de Marsha? Pues claro, obviamente. Al no fabricarse ya hay mucha información por ahí. Valve State es un... Un híbrido de válvulas y transistores. Creo que tiene una válvula en el previo. Pues bueno, no sé si había varios modelos, ¿no? Es un amplificador que está bastante bien. Para el precio que tiene. Sí, es recomendable. Yo he tocado con varios por ahí de alquiler. Y lo tenía en clases y todo eso. Y bueno, Valve State va bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, depende de lo que te pidan por él. Ojo, lo vas a pagar ahí un pastizal. Ah, es que es Marshall y es viejo. No, es Marshall barato. ¿Vale? Está bien. Simplemente. Bueno. Ian Guerrero dice... Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Llevo seis años tocando. Por el estar en un escenario no puedo moverme. No puedes moverte. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No cierres piernas. Toco bien, pero parezco una piedra. Ah, bueno. Te pareces una piedra. ¿Cómo puedo hacer para desenvolver más? Pues mira. Eso es una cosa que no debe importarte. No debe importarte. Porque eso va en la personalidad del músico, ¿no? Hay músicos que tocan de puta madre y que dan mucho espectáculo. Se mueven mucho. Y otros músicos que tocan más bien, pues, mucho y se mueven poco, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces tú... Mira, John Petrucci, por ejemplo, que es uno de mis guitarras favoritos, ¿no? Dren Cielo. Dren Cielo. Dren Cielo. ¿Cómo es? Dren Cielo. Me dijo uno de otro día. Dren Cielo. A ver si me sabéis que era un rario de Inglés. Bueno. Pues, por ejemplo, ese toca de la hostia y no necesita moverse. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Porque tal. Yo creo que va un poco en la personalidad de cada uno. Así que que no te agobie. De todas formas, si quieres, lo que puedes es practicar a tocar en tu casa, pues, moviéndote al ritmo de la música que te guste o haciendo cabezazos. O dependiendo del estilo que toques, practicas en tu casa. Cuando te veas fuerte, no quieres hacer en directo. Pero vamos, que no te agobie porque eso va con la personalidad de cada uno. No creo que haya una escuela de eso. A no ser el que sea de baile. Bueno, seguimos. Eduardo Rábado me dice, hola, Víctor, ¿qué tal? Tengo un problema. Resulta que no encuentro la cadenita del Carmen y no sé qué hacer. La cadenita del Carmen esa que se cuelga aquí. Mira, yo tengo una de la Virgen de Ponferrada, ¿no? Y otra de... La Virgen de Ponferrada que la sacará, que la sacará. La Virgen de Ponferrada que la sacará. Seguimos. Facundo Luna me dice, hola, Víctor, espero que estés metálicamente bien. ¿Harías un sorteo de una de las guitarras? ¡No! Saludos de Argentina. ¡No! ¡Hola, amigos de Argentina! No puedo, no puedo un sorteo de una de mis guitarras. Pero haré sorteos de otras cosas, lo prometo. A lo mejor una guitarra puede ser, pero no de las mías. Son como de la familia, joder, joder, joder. Son como de la familia. A ver si me entendéis. Bueno, seguimos. Carlos Arturo Rodríguez me dice, oh, gran Víctor Andrés. Pues no, pues solo mide un 80, nunca jamás fuera en la NBA, no soy tan grande. Bueno, soy un puto manco en la guitarra criolla. ¿Qué ejercicios debo hacer para mejorar mi velocidad? Pues, eh... No, para mejorar tu velocidad, pues debes estudiar ejercicios que valen para todo, ¿no? Da igual que sea española, que acústica, que tal. Búscate los de Troyes de Argentina, que son geniales, y te irá muy bien. Ya verás. Bueno, seguimos. Ah, Héctor Ed me dice, si te quiero regalar un disco de mi banda, pero todavía hay bandas que sacan discos, joder. Eh, pero ¿sabéis lo que es un Compatis? A ver, que alguien ponga ahí que me diga lo que es un Compatis. Si no sabéis lo que es un Compatis. Bueno, a ver, voy a seguir. Quiero regalarte un disco de mi banda, ¿cómo te lo puedo mandar desde México? Mira, yo soy un artista ya de internet, a mí me lo puedes mandar en WeTransfer. ¡Ja, ja! ¡Mándamelo en WeTransfer! Sí, mejor ir y lo escucho y te digo, ¿vale? O déjamelo por aquí, por las redes sociales, en un link y te prometo que lo escucho, ¿vale? Bueno, seguimos. Sergio Pobemar me dice, ¡Ey, Víctor! Una preguntita. ¿Qué tipo de laca de uñas usa? Pues ahora mismo ninguna, ¿no? Pero uso de las que usan los modelos de L'Oreal. Porque yo lo hago, ¿sabéis, no? Siempre lleva metálicamente puta mal. Pues no, que va, siempre la suelo llevar a echar mierda, ¿no? O en los vídeos parece eso, tal, 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 y que no cambie, ¿vale? Pues te mando un saludo y un abrazo muy fuerte y gracias por tus palabras. Y no te pintes las uñas que es de muy puto eso. Bueno, seguimos. Señor Crab Martínez García me pregunta. Mi pregunta es sobre la cerveza de Zenobia. ¡Ja, yo no la he cantado todavía! ¡No puedo responder! ¿Es una cerveza inventada y comercializada con vuestra etiqueta o una cerveza inventada para vosotros? Saludos de esta estudiante en Argentina. Bueno, a ver. La cerveza de Zenobia no la he probado. Tienes que preguntárselo a los de Zenobia, porque no la he probado. Creo que es artesana. No sé, pero me hace la orden. La he probado todo el mundo, pero yo... Bueno, al caso es que es mejor que preguntes en el Facebook de Zenobia que te lo cuente. Pero creo que es una cerveza artesana de Zamora o algo así. Bueno, tenemos a Jimmy Paeje, que no serás el de los Zerpeling, no disfrazado. ¡No serás tú! No, vale. Tenemos a Jimmy Paeje que dice. Hola, Víctor, quiero saber qué opinas sobre la noticia de que Zach Wilde sea el reemplazante de Dimey Bagdard en Pantera. Pero va a ser, ya. O eso llevan hablando los 100 millones de años. Es el mejor. Es el mejor. Saludos de Chile, me dice. Hueón, hueón. ¡Hola, amigo de Chile! ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¡Hola, amigo de Chile! ¡Hola, amigo de Chile! Pues mira, Zach Wilde es el mejor reemplazo para Dimey Bagdard, el condiferencia. Primero, por su forma de tocar. Segundo, por su pasión por Pantera. Tercero, porque es el guitarrista que quedaría haciendo una cosa parecida a Dimey. Y cuarto, por el vínculo que les unía sentimental. No puede haber otro reemplazo si es que lo hay, pero yo creo que se llevan hablando los años. No sé, estoy un poco desconectado, no he estado leyendo las noticias y no tengo mucha idea de si esto está funcionando. Bueno. Tenemos a Marcia Salvá, Salvá, que dice. Hola, Víctor, soy de Mallorca. ¡Hola, amigo de Mallorca! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dice, dos preguntas rápidas. ¿Cómo podría dar a conocer mi grupo de rock? Pues nada, utiliza internet, no vendrás nada, regálalo todo y es la única forma de poder llegar a la gente. Y ya no hay más. Sí, bueno, que no te dediques a comercializar las cosas. Hay gente que coge las cosas, las guarda, se las... Dice, he hecho un temazo, quiero que me lo compre todo el mundo y le pongo códigos y tal. Y bien, pues no te vas a dar a conocer. Entonces esa es la idea. Bueno, Rolando Gatica me dice. Si tuvieras que elegir entre todas tus guitarras, ¿cuál sería elegir y por qué? Saludos de Chile. ¡Hola, amigo de Chile! Pues bueno, ninguna, porque como bien he dicho, me gustan todas las guitarras y son todas para diferentes cosas. Entonces no puedo elegir ninguna. A veces me da por una, si hay temporadas y otras temporadas me da por otra. Bueno. Lucas Martínez me dice. Hola, Víctor, mi pregunta es. ¿Quién llora, quién ríe? Como la canción de mi banda Scarlet que debéis escuchar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno esto. ¿Quién llora, quién ríe? Ja, 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 ja. Dice, ¿en algún momento de tu vida pensaste dejar la música? Pues sí, mira, hace diez minutos. Nada, hay que seguir adelante. La música siempre, siempre te... Siempre te apropia. Siempre te atrofia. Siempre te... Siempre tienes que seguir adelante. Así que sigue adelante. Ánimo, que nada, te tire abajo, amigo. Bueno, seguimos. Alias López dice. Hola, Vic, Vic. ¿Cómo andas? Pues mira, pongo primero un pie, después pongo otro, y así sucesivamente. Y se ve más rápido, corro, ¿eh? Bueno, espero que estén metálicamente de puta madre. Tengo una pregunta simple y una complicada. A ver, es para mí. La primera, uno. ¿Cómo mantienes esa fantástica moral tuya siempre? Pues nada, no enfadándome, ¿no? Porque... Porque como... Estaría enfadado todos los días, entonces... Pues lo camuflo así. Si no quieres contestar, no pasa nada. Esta es la segunda. Tengo problemas con mi Epiphone Explorer en los handbuckers. Que uno está cascado y está jodido al otro. Y quiero cambiarlos, vale. ¿Cómo no sé cómo escogerlos ni cómo hacerlo? Una ayudita. Para cambiarnos unas pastillas de un Epiphone, le voy a enviar a Seymour Duncan. Móntale Seymour Duncan o móntale pastillas Gibson, ¿vale? Son las que mejor le van. Y si quieres un cambio de sonido, activas MG, ¿vale? Pero ya te costará un poco más porque tienes que adecuarlo por dentro. Un saludo, amigo. Bueno, tenemos a Mike GH que me dice... Hola, mi pregunta es cómo has lidiado con la crítica social. ¿Cómo has lidiado con la crítica social de ser músico? Pregunto. Esto es porque a mí no me ha ido muy bien. Saludos desde México. ¡Hola, amigos de México! Bueno, la crítica social. Veamos, a ver. La crítica social me imagino que supones a lo que dice la gente de tus cosas. Pues mira, siempre hay una balanza. Es la balanza. Unos hablan bien y otros hablan mal. Y tiene que ser así. Siempre tiene que ser así, ¿eh? La balanza, ¿eh? Así que no te preocupes. Siempre que no os hagas caso. Tú ve a tu bola, tío, y haz tus cosas y... Y ya está. Ya está. No tiene mal. No hagas caso. A no ser que sean críticas con fundamento. Claro, críticas con fundamento. Que te está todo el mundo diciendo que tocas desafinado y tú estás diciendo... No, no, yo no toco desafinado. Y todo el mundo te dice que tocas desafinado. Bueno, todo el mundo. Habría que ver si no te están haciendo bullying, ¿no? Pues si te dicen todo el mundo que es que eso suena malo, es que eso está tal... Pues a lo mejor tienes razón. Pero de forma general, pues no hagas caso. Tú sigue... ¡Ay, venga, piñón! Así es como se... ¡Así es como se consigue, Mike! En este caso... Sí, Mike. Lo decía de broma, pero en este caso es Mike. ¡Así se consigue, Mike! ¡Trata de batear duro! Vale, amigo. Bueno, tenemos a Roberto... Yerrián Álvarez Chaer que me dice... Si pudieras elegir entre tocar el bajo en un concierto, cortarte un dedo... ¿Cuál de los dedos te cortarías? ¡Mira, para tocar el bajo! ¡Para tocar el bajo! ¡Eh... ¡Con este dedo! ¡Y este dedo de su obra! ¡Ah! No, que va, ninguno, tío. Yo no me voy a cortar ningún dedo, tranquilo. O sea, bueno, igual... No sé. ¿Este? ¿De la mano derecha? Ah, tío, no, no. Obvíate. Para ser músico el instrumento que sea, no... No tal. Bueno, seguimos. La cara almas. Waldo Ramírez me dice... ¡Hola, Víctor! ¿Qué tal la cena? Pues bien, bien. Bueno, comí una tortilla. Bien, bien. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué edad dejaste de practicar largas rutinas? ¿Y cuándo me dedicas a ser cristalista profesional? Tienes de gira, componer y tal. Pues bueno, yo es que... Yo es que soy muy vago, ¿me entiendes? Yo muy vago. Entonces practico las rutinas con mis alumnos. Pero no se lo digáis a nadie. A nadie se lo digáis. Bueno, entonces soy muy vago y he dejado de practicar rutinas largas. Pues de los 25 por ahí. Y ahora pues practico más bien a tocar lo que me gusta, ¿no? Porque, bueno, el mejor guitarrista del mundo no voy a ser nunca y no tengo intención de serlo tampoco, ¿no? Entonces practico menos tiempo. Me paso más tiempo componiendo, arreglando, produciendo, bla, 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 que haciendo dedos, ¿no? Que haciendo escalas. Entonces eso sería la historia. Y después la siguiente pregunta era, ya no me acuerdo. Ah, ¿y cuánto tiempo deseo componer y ensayos y tal? Pues todo el resto del tiempo. Y es que eso es lo que me dedico, muchachos. Hacer color de música todo el rato. Bueno, payasadas en internet. Muy bien. Seguimos, pues. Paola Nobeli, hola, Paola, amiga, ¿qué tal? Te mando un saludo, un beso como siempre. Bueno, y a Walter y a las niñas, ¿vale? Estoy muy bien. Y por cierto me dice, si descanso en algún momento. ¡No! No puedo descansar. Bueno, estos días estoy de vacaciones, ¿eh? No se pasa. Bueno, seguimos. Espero verte pronto, ¿eh? Sin camorra me dice. Hola, Víctor. Primero espero que estés en Metálico de la Nona de puta madre. ¿Dónde estés? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue tu motivación personal para iniciar la música y la guitarra? ¿Por qué eres muy virtuoso? No lo creo yo eso, pero bueno. Y genial, saludos de Ecuador. ¡Hola, Víctor de Ecuador! Pues mira, mi motivación principal fue una mujer. Siempre es una mujer. Todo en la vida es una mujer. Muy bien. Seguimos. Y luego, pues eso, el metal. Una mujer y el metal. Una mujer de hojalata. No, no. No hay esa asociación. Bueno. Me dice Jorge Martín. ¡Pero mío! ¿Qué sientes al tocar la guitarra? Aparte de las cuerdas, claro está. ¿Qué siento al tocar la guitarra? Pues mira. Odio, ira, fracaso, venganza, pasión, amor, desamor. Todo lo que se puede sentir. Todo lo que se puede sentir. Hasta orgasmos. Todo. Todo lo que se puede sentir se siente tocando la guitarra. Cuando te conectas con ella. Así que es muy bonito. Sigue dándole que es muy bonito. Bueno. Moisés Ricardo me dice. ¿Cómo contestarás todas las preguntas? Tengo que aprovecharme de esta situación y hacer una pregunta incómoda. ¿Cómo te maquillas? En tu puta vida de primate. En tu jodida vida de primate. ¿Sabrás cómo lo hago? Yo todo lo soco así. ¿No ves que lo tengo así? ¿Eh? Son de las hostias que me dan la vida. Bueno, seguimos. Hola, Víctor. Me dice Johnny Cuenca. ¿Qué bandas escuchas con más frecuencia? Escucho más... Ahora mismo escucho más música de autor que bandas. Pero bueno. Yo últimamente Gojira. No sé. Luego escucho bandas clásicas también. Pero sobre todo mucho música de autor. Es lo que más escucho, ¿no? Música clásica. Entonces no estoy mucho en bandas como bandas. Ahora mismo. Jaime Tirado me dice... Béster me dice... Hola, Víctor. Buena iniciativa. Gracias, amigo. Eh, gracias. Me dice... La semana que viene me examino de grado 8 de Rock School. Tú eres un maestro. ¡Eres un maestro! ¡Maestro! 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 Tú le examinas de grado 8. Muy bien. ¿Y qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? A mí que se te diga yo. Supongo que no da la institución. Claro, claro. Sí, yo doy Rock School. También. Me surgen dudas en la parte teórica. En primer lugar, cómo actúan sobre la nota. Mira, eso todos los tienes que preguntar a tu profesor. Que si te está dando clase, ese es un genio fijo. Si te está dando grado de Rock School. Así que ánimo y espero que lo pruebes. Pregúntaselo mejor a tu profesor porque te lo va a explicar prácticamente, ¿no? Que es lo que tú necesitas, ¿no? Una conversación aquí de un... ¡Ja, ja! Te hará de mi internet, ¿verdad? Te los saludos igualmente. Gracias por eso, amigo. Pregúntalo a tu profesor. Seguro que sea un buen profesor. Mándale saludos de mis partes. Digo de mi parte. Perdón, de mi parte. Bueno. Seguimos. Félix López me dice... Hola, Víctor. ¿Podría subir un vídeo explicando los modos? Frigio, Lidio, Misolidio, Olico. Gracias. Los modos, los modos. Vale, vale. Mira, Loremarilu GT tiene uno muy bueno. Pero a ver si un día me acuerdo y lo subo. En realidad es sencillo, ¿eh? Bueno, seguimos. Carmen Antudo me dice... Antunes, sí, me dice... Se apagó el fogón. No funciona nada. ¿Dónde está la luz? ¿Qué hay en tu mirada? Me cuelgo de su pelo. Me engancho de su miel. No encuentro con la ala que está loca también. He vuelto a las andadas. He vuelto a enloquecer. Lo vi escrito en la luna. Luna creciente. ¿Qué pensabas? Que yo no escuchaba extremo duro, ¿eh? ¿Eh? ¿Pensabas que yo no escuchaba extremo duro? ¡Hay que afirmar ahí que no es tuyo! Eh... Buena banda, por cierto. Bueno. Jesús Chávez me dice... ¿Por qué y cuándo empezaste con la guitarra? Cuando era pequeño. ¿Y por qué? Por una mujer. Siempre se empieza todo por una mujer. Gabriel Rabia me dice... Hace tres años que toco la guitarra y encontré la magia. Pero... No quiero dejar... No lo entiendo. Y encontrar la magia. Pero no quiero dejar de tocar la guitarra. ¡Pues no dejar de tocar la guitarra, maldita sea! ¡No lo dejes! No lo entiendo, no lo entiendo la pregunta. Bueno. Alexis Sostar me dice... Hola, Víctor. ¿Qué consejos me darías para componer? Un saludo de la Argentina. Pues para componer... Primero tienes que estudiar música y... Y si no has estudiado música tienes que tener talento. Y si no tienes talento y no has estudiado música... ¡No te he visto a esto! Pues no sé, porque lo de componer es... Cada maestría tiene su librillo. No creo que haya nada... Hay clases de composición en estudios. Entonces eso sí te puede ayudar teóricamente. Pero bueno, ya sabes que luego muchas de las mejores composiciones... Las han hecho gente que no tiene estudios. Entonces, bueno. Vete a clase. Es lo mejor que podías hacer. ¡Buena! Seguimos. Ignacio Carballo me dicen... Víctor, llevo tiempo tocando la guitarra acústica sin problemas. Pero al cambiar la eléctrica... ¡Me rebano los putos dedos! Y lo ponen en la de tres mayúsculas. ¿Tienes algún consejo para no tener esos problemas? Se rebana los putos dedos al tocar... La guitarra eléctrica. Pues no sé, no sé. Yo creo que eso es una cuestión de los callos, ¿no? Quizás no tienes que apretar tanto. Es que no tienes que apretar tanto la guitarra eléctrica. Prueba a apretar un poco menos. A ver si te suena bien y no tal. Yo creo que puede ser por eso. Pero en teoría, si tocas la clásica no te debería... Es al contrario, ¿no? Yo creo. Bueno, seguimos. Guillermo Nieto dice... Hola, Víctor. Quería preguntarte si conoces heavy metal argentino y si te gusta. Sí. Hermética, sí. Alma fuerte, sí. A mí me mola, me gusta mucho Rata Blanca. Rata Blanca es mi favorita. ¡Saludos, amigos de Argentina! Bueno, Alexander... Pero en cuanto me dice... Maestro, un saludo. Hola, ¿qué tal? Dice... ¿Qué es más romántico metálicamente de puta madre hablando? ¿Qué es lo más romántico? Lo más romántico... Hay que irte con tu chica a la playa de noche con una rosa con un copito de champán... ¡Y va a irnos por detrás! ¡Ay, duro, duro, duro! Eso es lo más romántico que hay. Bueno... Llego Juárez me dice... Hola, ¿harás algún vídeo tocando el tema... Un tema de edición BF? ¡Pero, pero es muy difícil, tío! Es muy difícil. Esos temas los tocaba cuando estudiaba. No creo que ahora... Que ahora tenga tiempo de ponerme a repasarlos otra vez porque... Porque son... Hay que tocarlos continuamente, ¿sabes? Son... Son de mucha técnica, son... Son jodidos. Pero me mola, me mola, claro. Bueno, seguimos. Y Sarkar te dice... Víctor, ¿cuántas mujeres se folla un guitarrista y a la gente...? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Soludos de Ecuador! ¡Hola, amigos de Ecuador! Pues mira, un guitarrista se folla. Si tiene novia, a su novia se la folla cuando le deja, ¿sabes? O sea... Una vez cada mes... Una vez, una cosa así... Y si no, la folla un cagarro. Yo creo que tiene que ver el... El hecho de acostarse con mujeres tiene que ver, pues, si eres atractivo o no y no... ¿Por qué toques? Ha garantizado. O, bueno, si las camelas bien. Así que no creo que sea una... ¡No te voy a callar un número, amigo! Bueno, seguimos. General Santiago me dice... ¡Ay, Víctor, saludos de Perú! ¡Hola, amigos de Perú! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis todos metálicamente de puta madre. ¿Qué opinan de la guitarista Tom Morello? Un maestro, un maestro. Tom Morello, Reis Eres de Bachí, me encantan. Bueno. Y eso me dice... ¡Hola, Víctor, ¿cómo estáis? Bueno, quería saber si quieres algún día hacer un show a Brasil. A Brasil, a Brasil. Pues no, la verdad es que no tengo fecha, pero me encantaría, me encanta este país. ¡Saludos, amigos de Brasil! Bueno, eso. Víctor, me pregunto. Dice Fernando Navarrete. ¿Qué piensas de cómo Pone el Sheldon? ¿Cómo pone el Sheldon? No sé, me encanta cómo toca No sé a qué te refieres Me encanta cómo toca Anderlo Camino me dice Saludos desde el País Vasco ¿Podrías decir en algún vídeo si merece la pena Gastarse alrededor de 80 euros en unas pastillas Para la guitarra barata? Es una Harley Benton ¡Harley Benton! Todo el mundo ha tenido una Harley Benton en su vida Convulsión No la arregles Bueno, sí, hombre Todo lo que le pongas mejora, ¿vale? Yo lo que pasa es que no soy de tunear No soy de tunear cosas, ¿no? Sobre todo no soy de tunear bazofia Guitarras que son bazofia Valdita bazofia Porque al final te gastas el dinero Y con lo que te has metido ahí Si vendieses la guitarra bazofia Pues tendrías Tendrías estar Pero sí, va a mejorar Si le metes unas pastillas buenas Te va a mejorar Bueno, seguimos Alan Hernández me pregunta Hola, visto Saludos desde Chile Espero que esté metálicamente de puta madre Tengo un problema con mi trémolo Ya no apaga el sonido Por así decirlo Desde que lo cambié El trémolo ya no apaga el sonido No sé a qué te refieres exactamente Porque el trémolo es lo que hace ¡Aaah! ¡Aaah! No sé exactamente a lo que te refieres No lo sé No lo sé Tendría que verlo Tendría que verte un vídeo Pongo un vídeo por ahí Y me dices Mira, me pasa esto Y te digo Ah, es otra cosa Porque probablemente a veces no nos entendemos ¿Sabes? Por el lenguaje y tal Bueno, Martina Castro Álvarez me dice Hola, Víctor Saludos, saludos desde Chile ¡Aaah! ¡Víctor de Chile! Bueno Me preguntáis ¿Qué fue lo que me inspiró a ser guitarrista? ¡Una mujer! ¡Una mujer! Eh, bueno Seguimos Iker Pérez me dice Buenas y metálicas noches, Víctor Me gustaría saber ¿Qué fue lo que te impulsó a meterte en el mundo de la música? ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! Vale ¿Y qué me motiva a seguir adelante? Y no tirar al otro allá ¡Otra mujer! ¡Otra mujer! ¡Dos o tres mujeres! Pues mira, un montón de cosas, ¿no? En otro clase hay que buscar cada uno las motivaciones que tenga, ¿no? Cada uno las que tenga Es que eso... A mí, pues hacer cosas interesantes, ¿no? Hacer cosas que me superen A mí mismo es lo que me motiva Pues si no sabía tocar algo Tratar de aprender a tocarlo Si no sabía otro estilo Tratar de buscarlo No sé, eso es lo que me suele motivar Saludos desde Siberia, Gasteiz ¿Qué pasa? ¿Qué hace frío en Vitoria? ¡Saludos, amigos de Vitoria! Bueno Eh... Julián Castro dice Bueno, visto, espero que te maté a meter de puta madre Quería que escuchara este tema Pues ahora no puedo ¿Vale? Pero lo escucharé, ¿vale? Puedo escucharte y darte mi opinión Bueno Seguimos, entonces Tres Carlos Nipper me dice ¿Has pensado hacer alguna colaboración O intentar contactar con algún youtuber de la comunidad inglesa? Ya tienes... Sí, sé quiénes son todos esos Me gustaría mucho Mira Me contactan muchos youtubers Y muchos bloggers también Para hacer colaboraciones Porque eso es algo que te da repercusión social, ¿no? Y que te da tal Yo no tengo tiempo No tengo tiempo de dedicarme a hacer cosas de ese estilo ¿No? Me gusta hacer colaboraciones Pero me lleva mucho tiempo hacerlas Por ejemplo, ahora tengo tres o cuatro colaboraciones Pendientes Pero me lleva mucho tiempo hacerlas Entonces no, no, no soy un freaky Que está todo el día haciendo colaboraciones Entonces me lleva eso Y después este tipo de youtubers Bueno No estoy concreto Pero ustedes llevan esta línea, ¿no? Pues lo que suelen hacer mucho es Se acercan mucho a los latinos ¿No? A los españoles y tal Porque les interesa pillar el público latino ¿Sabes? Pero luego ellos en realidad no No ofretan nada Entonces no Mira Yo hago lo que me Lo que me gusta hacer O sea, no Es que no lo hago por audiencia No siquiera O sea, que eso es Es así Bueno, seguimos Luis Veras me dice ¿Por qué teoría empiezo Para aprender a sacar melodía hablada De una canción Para solista? Pues mira, por la teoría Tienes que empezar Es para aprender a tocar escabas ¿Vale? Porque ahí es donde viene Y después Escuchar mucho blues ¿Eh? El blues hay mucho lenguaje Bueno, seguimos Cerot Yagani me dice Hola Víctor Espero que estén metálicamente puta madre Mi pregunta es ¿Qué se siente estar enfrente De un montón de gente En sus conciertos? ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Na, na, 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 na! ¡Nana se va a contar a todos! ¡Estoy delante de mucha gente! Pues nada, tío Cada uno sentirá una cosa Pues es muy gratificante Tocar para muchas personas Muy gratificante Pero para mí es tan gratificante Tocar para muchas personas Como tocar para vos ¿Vale? Sobre todo si son de los que hacen así Eso ¡Uuuh! Te entra adentro, loco Eso te entra adentro Que flipas, ¿no? Bueno Salimos Matt Esquivel dice ¿Cuándo fue la primera vez Que tocaste la guitarra en público? ¿Y qué sentías en ese momento? Pues cuando tendría Once años o por ahí ¡Y me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! Los pantalones, ¿sabes? Todo marrón, ¿eh? Calzoncillo marrón Pues no sé Supongo que Que desde que haya seguido Así que me debió encantar Bueno ¿Víctor, qué opina Sobre la guitarra de fibra de vidrio? No lo sé No he probado ninguna Malista sea Malista sea Creo que es una gada de murciélago zombie No lo sé No las he probado No las he probado No salud No las he probado, tío La guitarra de carbono No lo sé Carlos Zambrano me dice Víctor Yo quiero aprender A tocar la guitarra ¿Qué me aconsejarías para empezar? No te fíes de lo que yo te diga No, eso es mi consejo Es no me hagas mi puto caso Bueno Me dice Gonzalo Yarka Tengo pánico escénico Como todo, supongo, ¿no? Mira, tengo un vídeo Que te puede ayudar, ¿vale? Tengo un vídeo Bonito nombre artístico Me dice Hola, Víctor ¿Tomaríais unas birras con las que estemos En este sábado de Granito Rock? ¿En el postconcierto invitado quedas? Pues no lo sé No lo sé en el post Pero en el pre seguro Porque tocamos a las 2 de la mañana ¿Vale? Entonces yo Al día siguiente tengo cosas que hacer Y no sé si terminaré Y probablemente me tomaré una cerveza o dos Y me vaya Pero me voy a pillar una castalla antes ¡Ay, mamá! Así que sí A ver si no lo veo Bueno Después tenemos a José Santos No bebáis No, en serio O sea, no bebáis para tocar O sea, esto es un circo No voy a salir ahí borracho ¿Eh? No voy a salir ahí borracho No bebáis Sólo si sois jóvenes Esto Esto no está bien, ¿eh? Beber solo convierte a las personas En seres Lociosos, ¿eh? Bueno Bueno, seguimos Víctor, ¿qué signo figura tiene tu pared? Quisiera poner la misma a la mía, porfa Pues ¿qué signo tienen? ¿Tiene cebras? ¿Eh? ¿No he visto las cebras, maldita sea? ¿Eh? ¿Tiene cebras? Son unos animales Que andan por la sabana Que cacen unos jaguares ¿Eh? Y luego, pues lo otro Eso es de vampiros Es una cosa Es un símbolo vampírico Bueno Hola, Víctor Saludos de Chile Hola, amigo de Chile No hay mucho, mucho chileno, ¿eh? Preguntando aquí ¿Qué recomiendas más para tocar rock? ¿Una Gibson o una Fender? Pues las dos Sabes que las bandas de dos guitarristas Buenas de rock Llevan una Gibson y una Fender Así que las dos Dependiendo de... Dependiendo de si quieres más... O más chiqui, chiqui La Fender si quieres más chiqui, chiqui Más volando Por la Gibson, ¿vale? Son compatibles Entonces Dios mola que me dice ¿Cuál es aquella guitarra que siempre has de tener? Pero nunca pudiste conseguirla No lo sé, muchas Muchas Bueno, seguimos Ángel Mendoza Peraza me dice Podría hacer un vídeo de cómo tocar y combinar estilos orientales y orientales Joder, apia, esto Un hacha ¿Tú te crees hoy aquí? ¡Eh! ¡El que sabe todo del mundo! ¡Hay que joderse! Estilos orientales y occidentales Como Marty Prima ¡Joder! Pedazo de comparación ¡Gracias! Pues no me quitas de favoritos Sería muy interesante Musicalmente Y además la canción Me viene bien Vale, guay Pues lo intentaré, lo intentaré Porque me gusta mucho Marty Friedman Pero es complicadísimo O sea, es muy personal Una forma de tocar Además hay que tener muchos conocimientos Es complicado Bueno Eduardo Aguilar Mendoza dice Ey, Víctor Espero que estés metálicamente de puta madre ¿Qué pintura usarías para pintar, obvio, una guitarra eléctrica? Pues yo ninguna Yo se la llevaría a un pintador de guitarras Alias Lucier Mira, Nazgul Guitars Busca por ahí Que yo tengo por ahí links Y en mi página web De Nazgul Nazgul Guitars Vale Uno de los mejores Lucier del mundo Te la pintará La pintes tú que la vas a cargar Vas a joder Vas a joder Vas a joder Me va a echar pintura de tra luz Ahí muchacho Y vas a joder Lo vas a poner a tocar Y vas a poner como una cagada de murciélago zombie No la pintes Llévala a un Lucier, maldita sea Llévala a un Lucier, maldita sea Bueno Tenemos a Cristian Cuevas que dice Hola, Víctor La perdí Ah, sí, aquí está Hola, Víctor Para ser músico estudiaste algo O solo te dedicaste a tocar Pues las dos cosas Me dediqué a tocar y a estudiar Las dos cosas Eso fue lo que dice Pero más tocar que estudiar A mí estudiar no me gusta una mierda No me gusta nada No me gusta nada Trabajar menos Y me cago en el tío que inventó La pala y el trabajo Bueno Hay que estudiar Alejandro Ignacio me dice ¿Conoces la banda New Metal En el System of the Down? Sí, sí, sí Sí, sí, sí En el System of the Down Sí, claro que sí Me encanta Y es lindo Pues claro Son de mi generación del New Metal Cuando empezó el New Metal ¿No? Si es así que opinión tienes sobre estas bandas Pues muy bien Muy bien Han hecho cosas muy interesantes Cosas muy, muy interesantes ¿Vale? Supongo que se les ha pasado un poco el tiempo Pero han hecho cosas muy interesantes No sé No sé si se llegará a convertir en clásicas nunca ¿Vale? Por el estilo Pero muy interesantes Pero muy interesantes Bueno, seguimos Jorge Martín ¿Te gusta la temática pirata? ¿Te gusta la temática pirata? Y tal Como te sabe la canción del pirata Que me demuestre la canción del pirata Que la canción del pirata Yo no No sé nada de piratas No sé No sé de qué van La guitarra y qué canciones tocabas en esos momentos Pues desde muy pequeño Y tocaba las que tocan todos La cucaracha El cumpleaños feliz Y la alegría La primera parte Y todo eso Lo que toca a todos Bueno César Augusto Barinera me dice ¿Crees que el éxito o no De una banda Dependerá de la publicidad Que está ya con el hombre Hombre Que si depende Cuanta más publicidad tengas Más gente te conoce Más probabilidades de éxito Eso es más que evidente Martín Macuribrico dice Primero mándame saludos Hola, ¿qué tal? Te pico la oreja Bueno Y preguntarte ¿Qué opinión te merecen las pastillas Seymour Duncan Handbuckers? Pues depende cuál es Pero me gustan Las Seymour Duncan Una pregunta Que ha apantallado Considero Que es relevante Hacerle una guitarra Pues eso te es mejor Que se lo pregunte Saludiel Porque depende De que este nivel Tengas metido por ahí En la cosa entera Pero sí Seymour Duncan Es calidad Me gusta Amador Margranel me dice Para tocar un rock tipo SDS 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 ¿Qué aconsejas? LP o SG Pues las dos Las dos van bien Hombre Si quieres plagiar más SG Pero las dos van bien Saludos de Mallorca Hola amigos de Mallorca Sí Iré lo más pronto que pueda Vamos Victor Saludos Saludos Me dice José ¿Qué guitarra sería mejor? Una SG O una Les Paul Una Les Paul Una Les Una Les Paul Una Les Paul La Les Paul Está clara Pues son diferentes ¿No? Yo creo que es más clara una Les Paul Pero depende que SG Y depende que Les Paul Pero a mí me gusta más Les Paul Para sonar las buenas Da igual Comprar que te compres Es un cañón Bueno Bueno Seguimos Felipe Pacheco Dice Es mejor Una SG Estratocaster Una P4 Les Paul O una LTD modelo Les Paul Yo me quedo con LTD All TG ¿Vale? Yo me quedo con esa Porque tiene mejores Mejores acabados Mejor relación calidad-precio Bueno Seguimos Tenemos a Martu Ah Marta Hola ¿Cómo estás? Marta Ya contestaste a Esteban Hola Marta ¿Qué tal? Dice A ver si nos vemos el sábado Esperamos poder ir Pues ojalá te pongas bien Y podamos menos Un besote Bueno Luego tenemos a César Meztalí Y Uraña que me dice Me saluda Hola Así o más efusivo Hola Ya creo que sí que ya vale Bueno decimos La pregunta Si toca la guitarra Será fácil tocar la mandolina Y la zambopa también Pues hombre Algo de relación tiene Pero es un instrumento De cuerda pulsada ¿No? La bandurria La mandolina Y todo eso ¿No? Entonces pues Algo de relación tiene ¿Sí? Algo de relación tiene Seguro que te ayudará ¿No? Pero vamos Que tendrás que estudiar Otra afinación seguro No sé Yo no toco la mandolina Fernando Alejandro Sante dice Víctor ¿Por qué en tus vídeos Ya no haces la recomendación musical De lanzar un disco O de lanzar un disco? Bueno Mira Te voy a contar la verdad Os voy a contar la verdad Hubo muchas bandas Que Que yo recomendé Que eran bandas Yo no recono Yo veía que yo nunca recomendaba Bandas que fueran Eh Profesionales ¿No? O super grandes O tal Yo siempre recomendaba Bandas emergentes ¿No? ¿Qué pasó con las putas Bandas emergentes? Con las putas Bandas emergentes Pasó que muchas De las que yo recomendé Se enfadaron conmigo Por motivos O ni siquiera Les importó la recomendación Entonces dije Bueno Pues ya que no queréis Pues no Pues no ¿Sabes? Entonces pues Un poco me he desmotivado Un poco Pero volveré Volveré en breve a hacerlo Hay veces que los músicos Son muy raros Son muy muy raros Bueno Pero Parece que estás ayudando Y parece como que no Entonces Me quedé un poco desmotivado Con el tema Bueno Seguimos Hola Víctor Quiero aprender A tocar la guitarra Pero en cuál puedo empezar Con la acústica O con la eléctrica Pues con la que te guste más Con los temas que más te gusten Es con los que tienes que empezar Eso no es así Me dice la locollada ¿Sabes? Llevo años tocando la guitarra Y me ha costado aprender Por mí mismo Ya que soy una persona Con mucha No soy una persona Con mucha economía Y he cuidado mucho De mi querida Biolet Nombre de mi guitarra Pero hay canciones Que no me resultan fáciles de tocar Y luego Ver un poco de tu videoblog Me hace la pregunta De cuándo fue la primera vez Que he visto Y dijiste ¡Wow! Mi esfuerzo Y parece que me ha dado la pena Nunca, nunca Siempre estamos igual Los músicos Nunca, nunca Nunca nos mola nada Nunca Siempre estamos enfadados Con lo que hacemos Nada amigo Búscate un video De motivación Y motívate Que verás que pronto Encuentras solución Bueno Nos seguimos Con Juntura B. Real Que dice ¿Alguna vez resolviste Un cubo de rubi? No Me parece súper jodido Pero súper jodido Bueno Vento Juárez me dice ¿Qué consejo le darías Para iniciar una propia banda? Saludos Desde México Que busque gente Que quiera tocar Las mismas cosas que tú Eso es lo más importante Porque si busques a uno Que quiere tocar una cosa Y a otro Que quiere tocar otra cosa Mal rollo Así que nada Bueno Y vamos a ir terminando ya Con 5 o 6 respostillas más Estropeado Se ha estropeado Se ha estropeado Se ha estropeado Sigues ahí No lo sé Si estás ahí O no lo estás Parece que sí Sigues ahí No Bueno Que lo voy a dejar ya Porque ya llevamos una horita Y Esto encima me empieza a hacer Un poco De moridas raras Entonces Pues mi internet es una cagada Emocionado zombie Así que nada Bueno Otro día volveré Prometo a hacer otra vez En vivo Vale Que veo que me lo demandáis mucho Muchas gracias a todos Los que por favor Habéis estado pendientes Sobre todo Gracias a todos Los que habéis hecho las preguntas Disculpadme muy mucho De verdad Me voy a fijar que os lo digo Disculpadme a todos Los que no os han podido contestar Pero no puedo Como veis Hay muchas Muchas cuestiones que resolver Y lo prometo hacer Y lo prometo hacer Pues eso Con suerte La próxima vez Nos vemos la siguiente vez Aquí Sabéis Esta vez en Facebook Y a ver si puedo hacerlo En Instagram O a ver si puedo hacerlo En otro lugar YouTube O en cualquier otro sitio Dentro de todo ¿Vale? Nos vemos Y muchas gracias a todos ¿Vale? Por estar ahí Se os quiere mucho Chao Amigos Amigos Amigos